Nosotros, digamos, desde el municipio venimos viendo que como el último año, también los primeros meses del año, hay una retracción de la economía, sin dudas. A nadie le escapan, digamos, los datos macroeconómicos. Ayer anunciaba la Secretaría de Trabajo de Nación, que en el año hubieron 200.000 despidos prácticamente en toda la Argentina y obviamente eso impacta de manera directa acá en posadas, más, digamos, siendo una frontera con un país limítrofe, con otras condiciones impositivas, con lo cual, digamos, posadas obviamente no escapa a esa realidad y, bueno, el año 2018 en posadas, digamos, como corralario de todo esto, han cerrado 500 comercios en la ciudad de posadas, lo cual, digamos, impacta de manera directa en el empleo de la ciudad de posadas, pero también, digamos, en la actividad económica de la ciudad. ¿Cuáles son los principales causantes que vos decís que alrededor de 500 locales comerciales cerrados? Y son los costos, digamos, de cualquier comerciante. Y el principal costo que tiene cualquier comerciante tiene que ver, digamos, con los alquileres. Por eso vemos que en el microcentro donde más se ven comercios cerrados por la cantidad, digamos, por el costo elevado que tiene el alquiler. Obviamente, después también impacta el costo laboral, impacta también los impuestos, sobre todo los nacionales. Y, bueno, en definitiva, digamos, es un combo que terminan, digamos, tomando la decisión, lamentablemente, de cerrar sus comercios. ¿Enero y febrero cómo fue? Particularmente suelen ser meses más complicados, digamos. ¿Hubo más registro de gente que cerró sus locales o que despidió? Sí, nosotros, digamos, seguimos con la misma tendencia de cierre de comercios. Ahí es donde nosotros vemos también que cada vez que cierra un comercio, obviamente queda gente sin trabajo, sin ingresos. Si es unipersonal, por lo menos una persona queda sin trabajo. Y si aparte tiene empleados, obviamente se complica mucho más. Pero sí vemos que la tendencia se mantiene, sí, que siguen cerrando comercios. Y es una situación complicada, una situación difícil. Por eso hoy ustedes van a ver acá la convocatoria del Plan Joven, donde muchos jóvenes esperanzados por encontrar un trabajo vienen a este tipo de eventos, donde nosotros, digamos, estamos con las herramientas que disponemos trabajando fuertemente para poder, de alguna manera, paliar la situación crítica. También, con respecto al tema de los créditos que estaban entregando, ¿cuál es la situación? ¿Se acercaron a la gente a utilizarlo? Sí, una pronunciación del Intendente, nosotros, la Municipalidad de Posadas, va a traer créditos a emprendedores, que también es una herramienta más para paliar, digamos, la difícil situación que vivimos. Posadas es comercial, básicamente, y de servicios. Si se cierran los comercios, si los servicios bajan, obviamente queda gente sin trabajo. Entonces, mucho de lo que tratan de hacer las personas, digamos, es tener su propio emprendimiento. Y ahí es donde nosotros tenemos una mirada, donde el Intendente nos pidió que trabajemos fuertemente con los emprendedores para ver si pueden, digamos, tener su propio emprendimiento y ir generando sus propios ingresos.